Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Está refiriéndose a él como el Eterno. ¿Y el que volverá? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Qué día era ese? El día grande y glorioso, ¿no? El día del Señor, ¿cuándo es? ¿La venida? El sábado. Además, evidentemente, él ve manifestaciones del día final, pero también ve del transcurso de toda la historia, que es el mensaje a las siete iglesias que ahora veremos escuetamente. Es el periodo de la historia del cristianismo, desde que Jesús se va hasta que vuelve, dividido en siete iglesias que existían en su tiempo, en Asia Menor, con unas características que llevarían la significación de distintos procesos por los que pasó la iglesia, y pasará justo hasta el final. Y está pasando. Y está pasando. Y ya os digo ahora que la última de las iglesias mencionadas es la simbología sobre, precisamente, lo que estamos viviendo ahora, como iglesias. Iglesia del pueblo de Dios, por supuesto, ¿eh? No otras iglesias. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, no en domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La Odisea significa el pueblo del juicio. Es el momento que estamos viviendo ahora. Porque el juicio en el cielo ya empezó en 1844, concretamente el 22 de octubre. Desde entonces, esa es la última de las iglesias cristianas en el mundo, que se describe además en otros textos, que finalmente, si no hacen caso, van a ser vomitados, por tibios. Por eso Dios tiene que sacar un remanente del remanente. Porque si no, no habría nada a hacer. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, o sea Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, ¿recordáis Ezequiel también? Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya veis, una vez más, espada, el sol. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Os dais cuenta una vez más como el candelabro que significaba Cristo, también a su vez es como nosotros participando de él? Siempre igual. También significaban las siete iglesias. El pueblo de Dios desde Cristo hasta que vuelva. Bien. Y Apocalipsis, de hecho, ya lo habéis visto, en solo este capítulo nos está hablando prácticamente de todo lo que hemos venido mostrando. Siete candeleros de oro, Jesús con cinto de oro, siete iglesias, segunda venida de Jesús, día del Señor, sábado, siete estrellas, espada. Mirad cómo nos está uniendo en un capítulo, básicamente todo un mensaje, un mensaje de salvación para el ser humano. Y si no nos queda bastante claro, vamos a ver qué escribe Elena White en los hechos de los apóstoles. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan, dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. ¿O no, Ángel? Ahí estamos. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad, serán capacitados para entender sus enseñanzas. Y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Qué dice que hace falta ser de corazones abiertos? Quiere decir, ganas de saber, de conocer y ser sincero. En el apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó, tu empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, tal como aparece en Daniel 12, 4. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna. Gracias. 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 Gracias.